El gobernador Víctor Castro Cosío se refirió al hallazgo de restos humanos en el municipio de Los Cabos, calificando el hecho como un delito de lesa humanidad. Expresó su consternación ante estas prácticas y mencionó que en el caso de La Paz ya se ha iniciado una investigación, lo que será igual para el municipio de Los Cabos para esclarecer el origen del mismo. El día de ayer no sabemos todavía de qué tiempo son esas fosas, pero mira mientras se encuentran de manera muy sentida porque es un delito de lesa humanidad. No podemos explicarnos cómo hay gente que hace este tipo de prácticas. Ya hay una investigación en curso de las que encontramos aquí, 18 cuerpos. Entonces no sabemos de qué tiempo son, pero del tiempo que sea, es reprobable y por supuesto tenemos que investigar y buscar quiénes son los responsables de esto. No es querer tapar el sol con un dedo. Tenemos este problema, ustedes lo saben, de desapariciones y que de pronto pueden ser la misma gente que esté en esta fosa. Cuando menos en La Paz ya dieron con todos los que correspondían, se localizaron a familiares y todo. Pero no basta eso, tengo que seguir investigando y trabajando para que este crimen, les digo, delenable, pues se vaya de Baja California a esta práctica. El gobernador suprayó la importancia de reconocer y abordar el problema de las desapariciones. señaló que algunos de los restos podrían pertenecer a personas reportadas como desaparecidas. A pesar de haber localizado a algunas de las familias de las víctimas en el caso de los restos encontrados en el municipio de La Paz, insistió en la necesidad de continuar investigando y trabajando para erradicar estos crímenes atroces en Baja California Sur.